...y amplío un poco más. ¿Cuán importante es esto? Ustedes a partir de ahora tienen una doble defensoría. Nacional, con un rostro bien nacional, importante, comprometido por los derechos humanos y una defensoría hermana internacional, la defensoría del Estado plurinacional, al servicio de cada uno de ustedes. Y esto tiene que hacerse posible también por un flujo permanente de comunicación. Porque derechos humanos que no se conocen y no se los revierten a medida que se lucha hasta lograr que se reivindique aquel derecho conculcado, evidentemente las condiciones no nos van a permitir avanzar cualitativamente. Pero en la medida que los medios de comunicación, veo aquí algunos medios que van a jugar un papel muy importante, entiendo que hay varias radios que también trabajan tanto en Provincia como en Capital, ¿no es cierto? Algunos medios de comunicación también escritos, es fundamental todo lo que se pueda registrar, escribir, pero también denunciar. ¿Y por qué no compartir también momentos de satisfacción donde hay, se están cultivando nuevos lazos de hermandad entre Bolivia y la Argentina? La comunicación es fundamental para unirnos más, para compartir y para que a medida que se dé la comunicación, ¿no es cierto?, nos permita que todas las defensorías que ahora estamos firmando y la nuestra, que es la de Bolivia, podamos, basados además en un plan, porque esto tenemos que operativizarlo.